Con la presencia del presidente de la República, Luis Guillermo Solís, en el sector del Jardín, arrancó la ampliación en la carretera interamericana Sur, en el ingreso a Pérez Celedón. Son seis tramos que se van a intervenir con una inversión de 211 millones de colones. Décadas de atraso de esperar estas ampliaciones que van a ayudar mucho a mejorar el fluido, el flujo de vehículos, pero también la seguridad de la ruta, que es muy importante. Llegan a un punto, como hoy, de culminación, en donde arrancamos con un proyecto que va a tardar meses, pero que progresivamente hará de esta ruta una ruta de mucha mayor fluidez para el transporte de bienes y personas. Con este proyecto se pasará de dos puntos de rebase a ocho puntos, lo que potencia el mejoramiento en las condiciones de este tramo de la carretera. De que aquí es secundario si la ruta es nacional o es cantonal, hay que diferenciar. Con la ley 18.001, esta administración ha hecho posible que se le pase a las municipalidades los recursos finalmente del MOP para la atención de vía cantonal, que es, me parece, fundamental. Es la primera vez que se están acompañando las palabras con hechos, haciendo las transferencias que correspondan, 20 mil millones, este año de 60 mil millones que será lo que en última instancia reciban los gobiernos locales. Con esta ampliación se logrará reducir el tiempo de recorrido a territorios en que se localizan centros de producción, zonas turísticas, y se tiene programado realizar por etapas la ampliación. En la primera se contemplan tres tramos con una longitud de 1.236 metros. Iniciándola con una obra que es esencial, no solamente para el cantón de Pérez Celedón, sino para toda la zona sur y por lo tanto, en muchos sentidos, para el país que recibe la visita de miles de turistas que se desplazan también por esta vía, y una vía fundamental para las productoras y los productores de toda esta zona. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes aporta la maquinaria y además colabora en el Consejo Nacional de Vialidad y la Municipalidad de Pérez Celedón.